¡Suscríbete al canal! Emocionada con tremendo solazo, un buen día para disfrutar, el día de hoy Hola chicos, hoy me levanté muy emocionada con mucha buena vibra, tremendo sol que tenemos Es que hoy voy a vivir un día a día junto a Paola Pero eso no es todo chicos, les tengo una excelente noticia porque TESA Televisión sabe que a ti te encanta la buena música Por eso ahora tenemos aplicación en Android, lo que tienes que hacer es poner en Play Store Pones en Buscar que no se donde... Vamos a ver 5, 4, 3, 2, grabando TESA MI CA... Por ahí vemos a Isabel, me estás entrenando, ven, ven Espérate, casi me cayó Yo llevote por mis favoritos, Karim Barreiro, Ronald Farina y Calle 7 Y también por los nominados de TESA MI CANAL Ahora te toca a ti, es facilito y sencillo Aquí en el dual te vamos a recordar lo que tienes que hacer es facilito, ven No se muevan los dedos Chisera Chisera Oye, se cayó No me tienes paciencia Yo sigo que te entiendo Es mi chispa, tío Chicos, sigan apoyando a Calle 7 y a los nominados de TESA MI No se ría No se ría No entiendo nada Ya está para ti No se que... Hoy me levanté muy motivada para hacer ejercicios Por eso estoy aquí en el Taurus Gym ¿Saben por qué? Porque me toca otra vez Cerebro ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky Ingresar a tu navegador y poner en la barra de direcciones www.tctelevisión Chisera 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 Con los cerdoristas Con los cerdoristas